Viene de los viejitos papá Viene de los viejitos papá La Quinta es la luz Viene de las ciencias La Kuinta es la luz Viene de los sincronos La받os en la vez La Viene de los pocos La lluvia que la luz Laalla es la luz La luz La luz La luz La luz La luz Enquiremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!